La ausencia del presidente Danilo Medina de la ceremonia de transmisión del poder es tema obligado de debate en el PRM. El presidente debió ir, como han ido todos los presidentes que entregan el poder. Él tendrá sus razones, tendrá sus excusas, pero realmente se está rompiendo con algo que es propio de la democracia. Andrés Bautista fue presidente del PRM. Considera un desaire la decisión del presidente Danilo Medina de entregar la banda presidencial a Luis Abinader en un acto privado en la oficina del presidente del Senado. Para mí es algo inaudito, insólito, porque la tradición en sentido general, sobre todo de mandatos constitucionales en la República Dominicana, en sentido general implica la presencia evidentemente del mandatario que sale y del mandatario que ingresa. Ayer el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, informó que el cambio en el protocolo para el traspaso del mando fue acordado entre las comisiones de transición, lo que desmienten los PRMistas. Consensuado o no consensuado, pero decirse que es por la pandemia. ¿Y dónde están todas las inauguraciones? Eso es un cuento triste. Algunos atribuyen la decisión del presidente Danilo Medina de no ingresar al Salón de la Asamblea Nacional por la presencia del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, el primer canciller de esa nación que asiste a un acto de transmisión del poder político en la República Dominicana. José Tomás Paulino, RNN.